La crisis ha llamado a la puerta del Barça y parece que el club le ha dicho ¡Adelante! Como si estuvieras en casa, entra, sal, haz, deshaz, lo que te dé la gana. Ayer, en Vallecas, otro deplorable partido del Barça 1-1 y gracias, y gracias, todavía tengo que leer que ha sido un penal, y gracias, que hablamos del rayo vallecano, y gracias. Y la crisis, pues, cada vez está más cerca. Hay algunas personas que ya hablan de ella sin tapujos, como sería mi caso, y otras personas que todavía hacen de escudo al Barça, que parasitan al club y, por lo tanto, tienen la obligación de hacer caso a lo que el club decida. Aquí no, aquí en Plata Deporte pensamos por nosotros mismos, intentamos y lo conseguimos, ser objetivos, y vamos a explicar qué le pasa al Barça. Al Barça no le pasa que tiene un mal entrenador. Xavi Hernández es un entrenador inexperto, pero no es un mal entrenador. Al Barça lo que le sucede es que hay muchos elementos que no funcionan. La directiva, un desastre, un desastre la directiva, vendiendo patrimonio, comprando unos jugadores que realmente las operaciones generan dudas. Torres, Lewandowski, etc. ¿Para qué traes a Lewandowski con esa edad? Si sabes que va a hacer un año, un año, año y medio, bueno, y después te vas a quedar, te vas a quedar sin jugador y con una deuda millonaria por delante. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué entras en esa operación? Bueno, desde la directiva, pasando por el técnico, el cuerpo técnico, que, bueno, pues mucho bla, 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 y pocos resultados. Que sí, que tenemos claro que Xavi Hernández tiene una idea del fútbol que le gustaría desarrollar en su equipo, pero no lo está consiguiendo. Y ya estamos en su tercera temporada, con jugadores de primerísimo nivel. Y vemos lo que vemos. Es una pena, es una lástima, que si el penalti, que nos falta ritmo, que la presión, excusas. Mister, excusas. Xavi Hernández, ya le pusimos la etiqueta. Muy buen chaval, gran persona, pero mister, excusas. Y los jugadores, también tenemos otra patita por ahí, que son jugadores que tampoco están rindiendo al nivel que de ellos se espera. No podemos compararlos con, por ejemplo, el equipo de Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Luis Subárez, es igual, los que fueran, no se puede comparar. Pero tampoco creo que esta plantilla del Barça, con las ausencias por lesión, contando estas ausencias, sea tan, tan, tan vulgar, que no pueda dominar los partidos a rivales muchísimo más modestos, que su presupuesto es una fracción lejana de la del Barça. Bueno, si tenemos que señalar a alguien, lo más fácil es a Xavi. Xavi lo está haciendo mal, esta evaluación no es nueva. Yo creo que lo está haciendo mal y que se está equivocando. No tengo claro el por qué. Si es que no sabe cómo transmitir el mensaje, si es que los jugadores todavía le ven más como jugador y compañero que como técnico, si es que es flojito en el trato, en la disciplina, en la jerarquía, no sé qué sucede, pero Xavi no está logrando el objetivo. Por lo tanto, el primer foco debe ser Xavi, porque además el entrenador es uno y los jugadores son muchos. Sobre los jugadores, realmente hay muchas desilusiones. Cuando Pedri estaba de baja o Frenkie de Jong estaba de baja, yo os decía, no penséis que cuando estos estén sobre el terreno de juego, el Barça va a mejorar, tanto como para vapulear a los rivales. Evidentemente, el Barça con Pedri es mejor que el Barça sin Pedri. El Barça con Frenkie de Jong, yo diría que no es mejor o peor que el Barça con Frenkie de Jong. Es diferente. Con Pedri el Barça es mejor. Con Frenkie de Jong puede ser mejor en algún partido y puede no serlo en otros partidos. Parece que ahora Frenkie de Jong, si no juega el Barça, el Barça se derrumba. Y no es así. El Barça con De Jong ha sido un fiasco durante gran parte de su estancia en Barcelona. Las cosas que sean bien claras. ¿Qué soluciones hay? Pues tampoco las tengo porque, sinceramente, yo os diría que para Che Fernández la primera solución sería el retorno de Dembélé. Ese jugador que a él tanto le complace, creo que a muchos le descomplace, obviamente, pero que para él era la piedra angular de su proyecto, de su proyecto deportivo. Pero más allá de eso, no hay dinero, no se pueden hacer grandes fichajes y lo único que se le podría exigir a Xavi es que lo que explica se traduzca en el juego. Que se pueda ver el dominio, la profundidad, la verticalidad, las bandas, el campo abierto, la base, el cuadrado y el rombo. Que se vea, que lo haga. Esa es la exigencia. O sea, más allá de ahí, lo que creo que va a suceder es que el Barça, a final de curso, si no consigue alzarse con la Liga o la Copa del Rey, yo diría que Xavi Hernández podría salir. Podría salir porque si no se ha encontrado ya la solución, ¿qué garantías hay de que en un cuarto año Xavi logre el objetivo que desde el primer día tenía? Que era ese juego fantástico para los que son amantes del Tiki Taka. Otros, como yo, que creo que el Tiki Taka es un recurso. No debe ser la base del juego. Es un modo que se puede activar y llevar. Pero el problema está sobre la mesa. Y si en las próximas semanas, y hay partidos duros, o Porto, Atlético, Girona, si en las próximas semanas el Barça no ofrece una versión diferente, cuidado que la crisis se pueda agudizar. Gracias compañeros. Seguimos. Chao.